¿Ese es, Ellie? Vamos. Joel, son ellos. ¡Sam! Oh, gracias a Dios. Debemos seguir adelante. La entrada por allí. Ellie, aléjate de la puerta. Quizás nos dejamos juntos. Vamos. ¡Sam! Pasó un gasapado. ¿El qué? ¡Sam! ¿Qué lejos estás haciendo? ¡Sacándonos de aquí! Mira, apúrate entonces. Todos arriba. ¡Vamos! ¡Sacándonos de aquí! ¡Sacándonos de aquí! ¡Sacándonos de aquí! ¡Sacándonos de aquí! ¡Sacándonos de ahí! lado. ¡Apresúrate! ¡Ey, vamos, Sam! No te quedarás aquí. ¿Qué hay de ti? Estaré bien. ¡Vamos, vete! ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Jo! ¡Quítate! ¡Sigue! ¡La puerta está abierta! ¡Ve! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Aire puro! ¿Qué? ¡Miren esto! ¿Están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado ¿Dónde está la torre? Estamos cerca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!